Con billetes y productos repartidos por el suelo, así quedó un almacén del sector sur-oriente de la capital, luego de que dos sujetos ingresaran para saltar y herir con un arma cortante a su dueña, quien en medio de la desesperación salió a pedir auxilio. Ella gritó, salieron los vecinos, le taparon la boca y le pegaron una puñalada. Ella fue al consultorio, del consultorio la acaban de trasladar al hospital. Para ser atendida allá, porque acá no la podían atender en el consultorio por el corte que llevaba. Asalto ocurrido pasadas las 9 de la mañana a la intersección de 12 Sur con 33 Oriente de la Villa San Antonio de Talca, que activó una verdadera red de apoyo comunitario entre quienes no podían entender lo ocurrido. Salieron con palos los vecinos, con palos, hasta de pillar los caballeros, salió para allá a la siga de ellos, pero no los encontró, se les escabulleron, se les escondieron. No, que muchos andan acompañados en auto, entonces corren un poco y suben a los autos, porque en unos videos que yo vi andan en auto. Videos que se viralizaron a través de redes sociales, en donde varios habitantes del sector aseguran haber reconocido a los involucrados como autores de otros delitos, en los que acusan falta optimizar el monitoreo. Podía haber una cámara aquí, municipal, comunitaria, donde enfoque todo el pasaje, entonces la idea que, aunque hagan videos con cámara y tampoco la justicia no hace nada. Esperamos vivir tranquilos, que todos nuestros sectores de toda la comuna, no solamente acá, esté 100% vigilado y eso pasa muy poco. Peritajes en los que participaron las policías, quienes dialogaron con los vecinos, recopilando los registros audiovisuales existentes, un trabajo al que también se sumaron las autoridades comunales. Estamos haciendo indagaciones también a través de la oficina análisis de la Policía de Investigaciones para dar con el paradero estos sujetos, de los cuales ya tenemos algunas características físicas y de vestimenta, en cuanto a las diligencias realizadas con cámaras de seguridad que se encuentran en el sector. Seguimos trabajando con recursos propios, también vinculando con los demás servicios públicos. Estamos a la espera de la asignación de recursos por parte del gobierno regional para implementar un gran plan vigilante. Esperemos también que eso tenga luz blanca lo antes posible para poder, en definitiva, entregar más seguridad a nuestra comunidad. Gestiones que hasta ahora no tienen detenidos y que mantienen alerta a estos vecinos, quienes lamentan ver cómo uno de los suyos terminó con lesiones tras el actuar de antisociales capaces de todo, con tal de cumplir su objetivo en una de las zonas que no habría sido priorizada para la intervención policial que el gobierno busca aplicar en varias ciudades del país.